Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este programa en el que tengo el especial placer de tener al invitado, don Miguel Ancho Bastos. Muy buenas tardes, don Miguel, ¿cómo está usted? Pues todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, estábamos comentando fuera de cámara. Primero, que ambos somos aficionados a los habanos, que no lo sabía. Y segundo, que bueno, yo hace casi 10 años ya tenía el inmenso placer de escuchar a don Miguel Ancho Bastos en los programas de que entonces era en Radio Libertad Constituyente, en una radio que llamaba entonces Riz Mateos, en el año 2012, ¿no, don Miguel? Sí, tuve el honor de compartir unos cuantos programas con el señor García Trevijano. Fue una persona que a mí me impresionó mucho, me gustaba mucho. Y después, yo creo que algo le debía caer bien, porque a veces me llamaba por sorpresa para el programa y así. Sí, pero no, yo, vamos, como usted sabe, mi información jurídica y política ha sido con él. Te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.